Muy buenos días, tengan todos ustedes, compañeras y compañeros de los nuevos de comunicación, su servidor Víctor Eloy, vocero del Comité Estatal, les da la más cordial bienvenida. Recibamos el día de hoy, en esta rueda de prensa, nuestras compañeras y compañeros presidentes y presidentas municipales electos, ahorita se incorporan algunos más de los otros compañeros, saludando a todo el Comité Estatal en la presencia de nuestro delegado presidente, Odín García Navarro, muchísimas gracias, también a nuestros compañeros diputados en la persona de Cristian Yannis Barza, coordinador de nuestros diputados locales, y en la presencia de nuestras compañeras y compañeros presidentes municipales, que en un momento se irán a presentar cada uno de ellos, agradecemos a nuestra compañera, amiga y líder Marina Vitela, que en el día de hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, y para dar inicio precisamente le vamos a dar el uso de la palabra a nuestra amiga Marina. Muchas gracias. Le quiero agradecer a los medios de comunicación que nos puedan cubrir y estén hoy esta información que queremos darles y agradecerles todo el tiempo del periodo de campaña que estuvieron informando puntualmente a las y los duranenses. Y quisiera que me diera permiso de leer un documento, agradecerle a las presidentas y presidentes municipales, la gran batalla que dieron, a la militancia, a los simpatizantes, al comité, este maravilloso esfuerzo, y esto que vivimos juntos nos une cada día más. El cinco de junio pasado, vivimos una jornada electoral accidentada, llena de irregularidades, y caracterizada por actos de terrorismo electoral. El miedo, la intimidación, las amenazas, las agresiones, la compra de votos, y hasta los levantones, fueron las herramientas de las que los adversarios se valieron para hacerse de su triunfo. Ellos piensan que ganar a costa de todo, y a costa de lo que sea, característica del poder, pero yo les digo a todos ustedes que el poder, a pesar de todo, ha llevado al mundo a las peores tiranías de su historia. A pesar de todo ello, hoy Morena se reafirma con la principal, como la principal fuerza territorial de Durango. Tenemos dieciocho presidentas y presidentes municipales, la mayoría de las regidorías y sindicaturas que estuvieron en disputa. Dos de las presidencias con impugnaciones. Para nosotros, este es un gran compromiso, porque hoy Morena se reafirma como un movimiento de durandeses libres, convencidos de que Durango necesita un cambio, y necesita de políticos y de políticas como las que hoy y los que hoy me acompañan, que no están dispuestos a venderse ante nada y ante nadie, para generar la transformación que la vida pública de Durango hoy necesita y requiere. A nivel estado, ya la espera de que los tribunales electorales decidan hasta qué nivel influyó el terrorismo electoral, estaremos pendientes de que no sigan los abusos, nos constituiremos como una oposición responsable y vigilante de que a este y a ningún gobierno se le siga ocurriendo aplastar los derechos de los ciudadanos como lo hicieron en en las pasadas elecciones y lo siguen haciendo todavía al día de hoy amenazando y golpeando a nuestra gente. Desde aquí les decimos a los duranguenses que a pesar del terrorismo que les infringieron salieron a votar por nosotros y a los que no salieron porque se nos impidieron las amenazas que no estamos solos. Aquí estamos y estaremos al pendiente de que la democracia en Durango sea un hecho y de que no vivimos en un estado de facto entregado y vendido a intereses oscuros y populares porque no se puede vencer a quien hasta hoy no se ha rendido. Muchas gracias a todos los medios, muchas gracias a Morena y muchas gracias a las y los duranguenses valientes, a los que salieron le alcanzaron a votar y a los que los levantones, las armas y las amenazas no se lo permitieron. Marina gobernadora, tú eres la gobernadora. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sandra Martínez, presidenta electa de Santa Clara. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mirna Yeneli Robles Vizcarra, presidente electa del municipio de Torre. Mi nombre es María Guadalupe Chavarría, presidente electa de Salud del Cordeo. Buenos días, yo soy Ángela Rojas, presidenta electa de Canaplá. Bueno, buenos días, mi nombre es Diana González, presidenta electa del municipio de Nazis. Buenos días, mi nombre es Juanita Acevedo de Ibarra, presidenta electa de Vicente Guerrero. Buenos días, mi nombre es María Castañeda Uribe, presidenta electa del municipio de San Juan de Guadalupe Durán. Buenos días a todos, soy Rogelio Flores, presidenta electa de Pónaco de Coronado Durán. Buenos días, mi nombre es Armando Barrón Alvarado, soy minero y soy presidente electo del del municipio de San Diego. Buenos días, mi nombre es Ricardo Chavarría, presidente de la Tapa Nacional de la República. Buenos días, soy Héctor Herrera, presidente reelecto de González. Buenos días, mi nombre es Fernando Bernardo Granados, presidente electo del Marivirla. Muy buenos días, Francisco Luis Gracia, Márquez, presidente electo de Robo Vidal, por el partido Morena. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gracias a preguntas y respuestas, si gustan levantar la mano, mis amigos de los pedidos. María, hay una separación de más de cien mil votos, se va a entregar ya esta constancia la palabra, doctor Esteban, doctor Esteban, doctor Esteban, ¿no se reconoce entonces el director todavía del doctor Esteban? ¿Esperan ustedes los resolutivos de los tribunales? Vamos a esperar que, que dicen los tribunales, si ya la inclinación está en puerta, no podríamos reconocer un triunfo que se da bajo estas circunstancias. Los duranguenses y las duranguenses se dieron cuenta de lo que sucedió. Las familias vivieron un terror impresionante. Hay medios de comunicación que saben lo que sucedió, entiendo el silencio, también sé que en muchos de los casos están amenazados y creo que un triunfo basado en estos abusos y en estas inconsistencias, irregularidades, no podríamos nosotros salir a reconocerlo. ¿Totra pregunta? ¿Cuáles son las principales simulaciones de ustedes? ¿Irregularidades hasta el día? Pues son evidentes, eso lo está tecnificando el equipo de jurídicos, pero entraron a las casillas altamente armados, se llevaron algunas cajas, las regresaron, hay datos de números en donde radica la inconsistencia, que es un tema técnico y lo tendrá que explicar el jurídico. Pero estas irregularidades fueron evidentes en todo estado. El llegar a intimidar a las, hasta a nivel de activistas entraron a sus casas. No cuento por respeto las historias de drama y de terror que se vivieron el sábado. Yo no me explico cómo nuestros adversarios pueden venir a su casa dormirse tranquilos, después de lo que hicieron, después de lo que le hicieron a las mujeres y hombres que vivimos aquí en Durango y yo creo que Durango decidió por quién votar y justo por eso hicieron y se atrevieron a hacer, como ellos lo dijeron en algunas ocasiones, lo que nos cueste lo vamos a hacer para tener ese mal triunfo y así lo hicieron bajo estas circunstancias. Marina, se habla de traición por parte de integrantes de su equipo en estas elecciones, pero también se busca la posibilidad de pedir la expulsión de José Ramón Enríquez del partido. ¿Usted se unirá a ello? Pues bueno, yo no me toca eso, no me toca eso, sin duda hay compañeros que trabajaron para otros equipos, pero ellos desde el inicio de la campaña no estaban con nosotros. Si hubo traición, no fue en este, no fue en el estado. Ok. En el enlace, luego va. María García, es que nosotros estamos moviendo una marcha como base de la protesta que están realizando y también de el progreso que estarían realizando ellos a la espera de los otros tribunales. ¿Ustedes como Morena y las condiciones se morían a ello? Gonzalo es nuestro hermano, no solo como persona, como partido, somos partidos hermanos, hermanos, que vamos a ir juntos siempre y que por hoy la solidaridad nos va a caracterizar. Por eso, las acciones que emprendan seguro que estarán acompañados de nosotros. María García, hablar de una oposición responsable, dijimos que se estarían ya los trabajos, no eran los excepciones, pues con muchos elementos ustedes mismos habían hecho a la protesta de la historia, a la finanza se hubieran estado, ¿cómo van a jugar ustedes en materia de tratamiento para la administración salida? Pues yo creo que le corresponderá a la administración, porque creo que las impugnaciones que se están llevando a cabo, sin importar el resultado, son elementos y bases para que también la ciudadanía se dé cuenta del actuar de las autoridades electorales, porque los criterios no se pueden tomar a gusto personal, no se pueden tomar a modo unos parámetros para unos partidos en un sentido y el mismo sentido con otros parámetros para otros. Por eso creo que el resultado quizás no varíe, pero el hecho de que quede presidente es muy importante y vamos a ser responsables justo en los señalamientos que se tiene que hacer. Y esta administración creo que le va a tocar, entre la recepción y a la que sigue le tocara hacer los señalamientos que en su momento nosotros hicimos. ¿Ya se tuvo algún acercamiento con el presidente de la República y qué les ha mencionado respecto a esta impugnación? Bueno, yo creo que nos hemos acercado al equipo de Morena, sin duda somos muy acompañados y somos privilegiados porque nos han acompañado de manera importante, he estado con todos los actores a nivel nacional, en donde hay una gran solidaridad y un gran acompañamiento, pero también un gran conocimiento de que esta elección fue robada. Entonces en base a ese robo, el apoyo que se va a dar al Estado, lo que vamos a construir, ya tenemos tareas, que haremos otra reunión para ello, para no contaminar la información. Ya tenemos tarea desde Nacional, tuvimos una reunión hace algunos días. Yo desde lunes empecé a trabajar en diferentes acciones y estuve en México hasta el miércoles, regresé el jueves, estuve acá y regresamos otra vez a México. Vamos a estar saliendo frecuentemente para poder construir lo que ya nos ha encarnado de tareas.